Muere el dibujante de Spider-Man Y gracias al Sr. X, Usa Larcom, Maritza Sánchez Y a muchas personas que me lo avisaron lo voy a hacer Así es, este lunes 12 de junio falleció el historietista John Romita a los 93 años Más conocido como el dibujante de Spider-Man El cual hizo a su hijo el comunicado oficial de su fallecimiento Las razones de su fallecimiento habrían sido por causas naturales Ya que fue cuando estaba durmiendo John Romita pasó décadas dibujando a uno de los superhéroes más querido de todos Es Spider-Man Esto lo habría hecho para la editorial Marvel Es una de las empresas más importantes de cómics de Estados Unidos y del mundo Quien también habría trabajado con Stan Lee Es el creador de Spider-Man Y varios personajes más Donde todos los fanáticos de Spider-Man están de luto Por la pérdida de esta gran leyenda Recordado así como uno de los mejores dibujantes de cómics de la historia Dale like y sígueme para más